Esta es mi lucha, esta es mi gente, somos los nuevos maestros consecuentes. Saludos del equipo de nuevos maestros por la educación. Hoy queremos hacer algunas claridades referente a la acreditación de títulos para el proceso de ascenso. El proceso de ascenso es el que se hace para pasar del grado 1 al 2 o al 3. Quienes estén en el grado 1 y quieran pasar al grado 2 necesitan acreditar su título de licenciatura o de una carrera que esté acreditada de acuerdo a la resolución 3842 de marzo de 2022 que define cada uno de los perfiles, pero también de las carreras en las áreas fundamentales, pero también en los cargos de la carrera docente. A quienes estén ya en nivel 1 o el 2 y tengan título de maestría o doctorado, pueden realizar este ascenso si ese título es acreditado por una facultad de educación, pero además es en educación, en pedagogía o en un área fundamental de la ley 115. Pero quienes tienen títulos extranjeros deben presentar la convalidación. Quienes estén ya en el grado 3 y tengan su título de doctorado no tienen ningún inconveniente. Pueden presentarlo apenas obtengan ya el grado, puesto que este es un mejoramiento salarial. Recordemos que el decreto 1657-2016 establece el respeto a la letra. Es decir, que si estoy en el grado 1B y tengo título de maestría o doctorado, puedo pasar directamente al grado 3B. Pero de igual manera, dice también que tengo los plazos hasta un día antes de la publicación de resultados para erradicar estos títulos. Es decir, que la publicación de acuerdo a la resolución es el 17 de septiembre de este año. Tendría hasta el 16 de septiembre para hacerlo. Pero en caso de que no lo pueda lograr, no lo pueda hacer, pues no hay ningún inconveniente, porque también establece este mismo decreto que los maestros y maestras, si no pueden ser ascendidos, podrán ser reubicados así hayan colocado en suscripción este proceso de ascenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!